Está muy lindo y aparte se trabaja mucho ahí adentro del agua y cuando salimos te hacen sobre las piernas. ¿Pero es positivo? Oh, ese sí. Porque significa que estuviste haciendo, ¿no? Sí, a olvidarte. ¿De qué barrio venís? Acá a Fontana. ¿Y qué pensás de todas estas políticas del Estado que ofrece en forma gratuita a toda la comunidad? Está muy buena lo que hace el señor Chilo. Ojalá eso se repita cada tanto otra vez. Acá en Julio por lo menos queda otra, creativo, chico más lindo. Y vamos para adelante. ¿Agrifina de qué barrio venís? Lote 4. ¿Venís todos los días? Trato de venir todos los días porque me quedo muy lejos. ¿Cómo te sentís después de la terapia? Muy bien, gracias a Dios, sí. Muy bien. ¿Algún problema de salud? Está la presión, la diabetes, todo eso. La verdad viene sola. ¿Mejora un poco tu salud? Sí, mejora, bastante mejora. A ver si es divertido estar en el agua. Me encanta. Sobre todo por el calor que hace, ¿no? Exactamente. ¿Marielena de qué barrio venís? Del barrio Guadalupe. Ah, bueno, cerquita. Cerquita. Venís caminando supongo, ¿no? Caminatita y después al agua. Bien, ¿por qué venís a la terapia? Porque hace bien a la salud. ¿Tu primer año? No, hace tres años que estoy viniendo. Bueno, y contame, ¿cómo ha mejorado tu salud esto? Mira, yo venía haciendo ya pileta en otro lado y ahora que comenzó acá me vine para acá, así que... Siempre buscando el agua. Siempre buscando el agua y más con estos calores, imagínate. ¿Hiciste muchos amigos, amigas acá? Y sí, tengo muchas amigas porque teníamos ya un grupo que siempre estamos juntos y venimos todos para acá. ¿Qué opinas que sea todo gratuito? Así es, buenísimo, buenísimo. ¿El domingo de qué barrio está viniendo? De Lilía 2. Bien, acá cerca, ¿vino caminando o lo trajeron? No, caminando venimos nosotros. O sea, ¿se convienza con la terapia viniendo caminando? Sí, varias temporadas y vinimos nosotros, mi señora y yo. ¿Qué opinas de esta terapia? Es muy bueno para la salud. Yo principalmente hago porque tengo problemas en la rodilla y me hace bastante bien. ¿Se siente mejor en dos? Sí. ¿Se divierte además? ¿Eh? ¿Se divierte? Sí, nos divertimos. Por eso le estoy diciendo que varios años ya vinimos, no es la primera vez. Ajá, o sea, ¿ha visto entonces mejoras en su salud? Sí, ayuda mucho. Ajá, o sea, ¿no es la primera vez.